Bueno, bienvenidos al teatro principal en cicle Monologs Articipal y hoy pues... ¿Qué tengo que decir, Charlie? Pues Charlie, Charlie es franqueza y ni más ni menos que acaba de salir ahora del show empapado aquí en Flera y quiero que me hables con franqueza. ¿Qué es Hablemos con Franqueza? Bueno, es un espectáculo que resuelve un poquito mi corta ola de la trayectoria. Es un chavo, joder. Pero bueno, desde que empecé hasta el día de hoy, he que hacer un poquito de resumen, no sé si de lo mejor, pero de lo que más me apetece contar. Con la experiencia que tengo ahora, contando cosas que incluso hacía hace mucho tiempo cuando empecé. Y bueno, haciendo una pequeña mezcla, trabajando mucho el personaje que también ha ido creciendo igual que creció yo, de mi anterior época, que es el Chávez Blanqueza, que es la escritura que ha crecido. Y ese es el que tira para todas las cosas. Y bueno, pues hemos probado hace cosa de un año, empecé con este espectáculo y ha ido gustando bastante. Y Charlie, lo que es el show en sí, del monólogo, ¿metes algo, recopieras algo de tu época fantástica de la cocina de los monólogos? Sí, hay pequeños fragmentos que seguramente están dentro de la cocina de los monólogos. Lo que pasa es que uno ya lleva un tipo de mental impresionante y no sabe... Sí, pero evidentemente porque la cocina de los monólogos era un espectáculo que era muy... Era móvil, era como una pequeña masa que ibas transformando en un brios o en una baguette o lo que sea. Entonces, hay cosas que han salido de ahí, otras que han sido frutos de esa experiencia y se han generado cosas nuevas. Entonces, bueno, como pienso que todo suma, nunca nada resta e incluso los fracasos son los que te hacen tirar para adelante. Y si la gente me pregunta dónde lo saca, no sé decir, hay mucha gente que me viene y me viene a decirme cosas que yo ni recuerdo. Y de todo lo que sea el desarrollo del espectáculo así, quizás alguno de los niños crees... O sea, tú, por ejemplo, muestras al público todo, los pequeños monólogos. Y si hay alguno de ellos que tiene machista, ¿lo crees siempre de opinión? Hombre, hay... Por ejemplo, el de El Raso de Ter, que es genial. Sí, por ejemplo, el de El Raso de Ter es una cosa que me pide bastante, aún sabiendo que hay mucha gente mayor que no entenderá absolutamente nada de lo que estoy hablando. Pero, por otro lado, la gente me lo pide. Entonces, en este espectáculo sí que lo incluyo, porque no sé si es uno de los hits de la llamada, pero en cualquier caso, la gente me gusta y yo disfruto mucho haciendo algo. Entonces, he pensado, si yo lo paso bien, es más fácil que los demás también lo hagan. Exacto. Hay partes antiguas que no he puesto, de mera gente de las ciudades, pero... Bueno, está, lo que decía. Y luego, sobre todo, que hay un detalle, que en cada momento que yo haga lo que haga, siempre sale mi abuela. Es como una especie de imagen de Hitchcock, pues mi abuela siempre tiene que salir de alguna forma. Y normalmente no queda muy bien parada. Que es justo lo contrario de lo que en realidad es en la vida real. Pero en cualquier caso, un pequeño niño hace que hago yo, siempre a mi abuela. Y ahí están, todos los monólogos tienen que salir en algún momento. A otra cosa es ahí. Dentro que es, como le diría al principio de la opción de los monólogos, tú haces un show con otros compañeros y de repente te encuentras solo en esta edad. Esa, digamos, esa interacción con otro compañero, ¿no te resulta más fresco tú solo o en compañía de ti? No, depende. Cuando trabajas con la misma gente durante un tiempo y al final hay una sintonía que prácticamente eres una sola persona. Sí, aquí vinimos al teatro especial de Castellón, recuerdo unas primeras secciones de la cocina de los monólogos en Barcelona. Le hicimos un formato reducido, que éramos dos en vez de tres. Sí. Con el espectáculo con tres, somos Tony Mook, a lo que recuerdo yo. Al final, por un tema de raza se creó, era una castellón, era una piña, cuando nos íbamos todos juntos, que es el formato que también al final lo agotas, tienes que separarte para luego volver a cogerlo con ganas. Sí. Y el estar solo, pues te da un poquito de práctico, pero yo creo que ya con el tiempo de repente uno se va acostumbrando y a veces hasta prefiere estar solo. Sí. De todas formas, cuando estás preparado solo, lo que necesitas es juntarte con alguien y compartir experiencias y absorber de una otra persona y que la otra persona, dejarte absorber de ti. Pues Xavi, muchísimas gracias. Ha sido un placerazo haberte tenido hoy, el único… Pero que me amenaza con volver. Y es, he cumplido con la reacción genial, entonces he estado genial. Sí, he estado, he estado, perdona, he estado afectado porque de repente se me hacía error un jueves ocho y media de la tarde, que todavía estaba el sol blanco y castaña, y de repente pues ha venido gente, ¿no? Sí, el sol blanco y mucha gente. Y es un público de la zona de Madrid, de Castellón y luego de Bajos para la Covalencia, que hemos actuado muchísimo por aquí y que me entiendo es un público bastante agradecido, porque era muy variado, porque ya había visto gente muy mayor, un montón de bastante joven, y bueno, yo sé que era algo súper satisfactorio. Con nosotros ha estado Xavi Franqueza, hablemos con Franqueza, y el teatro principal aquí en el canal B Music, Chibi, en el día de hoy. Gracias, Xavi. ¡Vamos un abrazo! 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 ¡Vamos un abrazo!